Pablo tiene sarampión. Hola, Sofía. Hola, Luis. ¿Saben? Pablo no va a venir hoy. Pablo tiene sarampión. ¡Sarampión! 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 Tendrá que quedarse dos semanas en casa porque se siente muy cansado. Tiene fiebre, dolor de cabeza y el cuerpo lleno de manchitas. ¿Qué es sarampión? El sarampión es una enfermedad causada por un virus. Este es el virus del sarampión. ¡Un virus! ¡Un virus! ¡Un virus! ¿Qué es un virus? Un virus es un microbio muy pequeñito que puede enfermarnos cuando entra a nuestro cuerpo. Son tan pequeños que no se ven en un microscopio común. Para verlos, necesitamos un microscopio electrónico. Los virus y las bacterias son microbios que pueden enfermarnos cuando entran en nuestro cuerpo. ¿Por qué pueden enfermarnos? Cuando un virus se encuentra con nuestras células, comienza a multiplicarse. Nuestro cuerpo está hecho de muchísimas células. Esta es nuestra célula y este es un virus. El virus se multiplica hasta que la célula se enferma o se rompe. Y si nuestras células se enferman o se rompen, nosotros nos enfermamos. ¿Cómo podemos infectarnos con los virus? Los virus pueden pasar de una persona a otra. Eso se llama contagio. ¿Cómo se meten en nuestro cuerpo? El virus del sarampión se contagia cuando estornudamos, jugamos o compartimos los vasos o comida de alguien que está enfermo. Entra por la nariz y la garganta. ¿Entonces nosotros nos vamos a enfermar? Es posible, pero eso depende de muchas cosas. La principal es que nos hayan puesto vacunas. ¡Vacunas! 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 ¿Qué son las vacunas? Las vacunas enseñan algunas células de nuestro cuerpo a defenderse de los virus mostrándoles cómo son. Las células que se dedican a defender a nuestro cuerpo se llaman leucocitos, nuestros leucocitos. Los leucocitos aprenden a identificar a los virus para poder detenerlos antes de que empiecen a multiplicarse y nos hagan daño. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo de Pablo? Como todos los días, antes de salir a patrullar el cuerpo, los leucocitos de Pablo repasaron las fotos de los virus que les dieron las vacunas. Así podrían reconocerlos si los encontraban. Los leucocitos salieron de su cuartel general en el nódulo linfático a patrullar dentro del cuerpo de Pablo. En el camino se encontraron unos virus de sarampión infectando unas células, pero eran virus que no conocían. No los habían visto entre los virus que les enseñaron las vacunas. Entonces, llamaron al cuartel en el nódulo linfático de Pablo para preguntar cómo se combaten estos invasores. Mientras los leucocitos de Pablo aprenden a reconocer y combatir a los virus del sarampión, su cuerpo se enferma. Pablo no se va a curar hasta que sus leucocitos acaben con el virus. Para curarse, Pablo tendrá que descansar, comer muy bien y seguir las indicaciones del doctor. También deberá quedarse en casa para no contagiar a otras personas. Sonó el timbre de la salida. ¡Ring! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Su tarea para mañana es preguntar a sus papás cuáles son las vacunas que les han puesto y, por lo tanto, de qué enfermedades los protegen. Sofía y Luis salieron corriendo del salón y lo primero que hicieron al ver a su mamá fue preguntarle, ¿Nosotros estamos vacunados? ¡Claro que sí! Esta es su cartilla de vacunación. Aquí, el doctor registra cada vacuna que les pone. La cartilla dice la edad en la que debe ponerse cada vacuna y la enfermedad en la que los protege. Ustedes están vacunados contra todas estas enfermedades. Algunas vacunas necesitan ponerse más de una vez para que ustedes estén siempre protegidos. Es muy poco probable que se enfermen como Pablo porque están vacunados contra el sarampión. ¿Por qué no están marcadas estas? Porque ustedes todavía no tienen la edad en la que hay que aplicarlas. Al día siguiente, Sofía y Luis entregaron su tarea a la maestra que les dijo, Ustedes están vacunados contra todas estas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando adentro de su cuerpo? ¿Qué está pasando adentro del cuerpo de Luis y Sofía? Luis y Sofía están vacunados contra el sarampión. Así que cuando los leucocitos encuentran virus de esta enfermedad, los reconocen de inmediato y pueden combatirlos antes de que se enfermen. ¿Entonces nosotros no nos vamos a enfermar nunca? Desgraciadamente, hay muchas enfermedades todavía para las que los científicos no han desarrollado vacunas. Por ejemplo, el Zika, chikungunya o Sida. Pero podemos hacer muchas cosas para prevenirlas. Vamos a hacer un cartel que diga lo que podemos hacer para no contagiarnos. No te contagies. Lávate las manos antes de comer, cuando llegas de la calle y después de ir al baño. No chupes la misma cuchara o dulce. Tosa y estornuda en el codo. Lava muy bien la fruta que te vas a comer. Donde haya mosquitos, usa repelente y duerme con un mosquitero. Si te enfermas, quédate en casa para que te alivies y no contagies. Dos semanas después, regresó Pablo, un poco más flaco y con algunas marcas en los brazos que le dejaron las manchitas. Pero estaba muy feliz de volver a ver a Luis y a Sofía. Cuando vio el cartel que hicieron sus amigos, dijo, yo también voy a hacer un cartel. Pero Pablo no hizo un cartel. Hizo una enorme manta. Papá y mamá, no se les olvide vacunarnos. Y todos pensamos que su consejo es el más importante de todos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres saber más acerca de las científicas mexicanas que hicieron este libro, así como qué es la Red Mexicana de Virología, entra en nuestra página www.redvirología.org. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. ¡Gracias!